Es muy difícil en nuestro sistema de pensamiento actual, y no me refiero a los pueblos americanos, sino al mundo en general, poder entender cómo batallones de pueblo llegan a mi tierra de manera solidaria por preocuparse por mi liberación. Y esto es justamente lo que sucede en América, entre esas batallas de la independencia. Que el pueblo peruano contara con otros pueblos para la liberación y no para la invasión, que era lo que estaba acostumbrado el sistema mundo del siglo XIX. Ahora nosotros, como americanos, nos entablamos en un sistema de consolidar la ciudadanía, en el que seamos todos iguales, en la abolición de las diferencias de castas que nos tenía acostumbrado la monarquía española. Y esa conexión del pueblo con la justicia, con la igualdad y con la independencia, se nota en todo ese proceso del siglo XIX con el proceso de independencia.